¡Hola! ¿Cómo estás? Llegaste justo a tiempo, llegaste a la hora del cuento. Y como ya tuvimos el cuento para el hermano mayor, hoy te traigo el cuento para el hermano menor. Y el cuento de hoy se titula Yo también, de Ediciones de Caré. Y no perdamos más el tiempo. Y empecemos con el cuento. Yo también, escrito por Susan Winter, de Ediciones de Caré. Mi hermano es muy inteligente. A él le gusta leer. A mí también. A él le gusta construir cosas. A mí también. A él le gusta escribir. A mí también. A él le gusta disfrazarse. A mí también. A él le gusta saltar. A mí también. A él le gusta correr. ¡Espérame! A mí también. A él le gusta hacer trucos de magia. A mí también. A mí también. A él me necesita. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y espero que a ti te haya gustado. ¡Chao! Y no olvides suscribirte a mi canal, darle like al video, y te invito a ver uno más de mis cuentos dándole click al link que está abajo en la descripción. Y recuerda, no le leas a tus hijos para que se duerman, léeles para que sueñen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!